Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com Descargue la aplicación de la Superior Estéreo desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de excelente programación Hoy estamos con Víctor Manuel Quintero, cantante de música popular Norte Vallecaucano, también llamado El Charro del Valle Ya está retirado de los escenarios, pero sigue pendiente del mundo musical, de las rancheras, de la música popular que tanto le agradan Víctor Manuel es nacido en la Unión, municipio del departamento del Valle del Cauca, pero habita actualmente en La Victoria, al norte del departamento del Valle A muy pocos kilómetros de la Unión, su terruño amado Le damos la bienvenida a Víctor Manuel Quintero al canal OZ Producciones, un abrazo y que bueno saludarlo Muchísimas gracias, muy bien Otoniel, muy bien, gracias por tu invitación y no, bien, bien, gracias a Dios Llevándola ya con estos años que tengo ya pues retirado ya de la música, ya prácticamente no estoy, no estoy ya trabajando Únicamente en las reuniones familiares que hago mis canciones, pero para no olvidarme del todo, pero ya no, ya no, ya no trabajo ¿Hace cuántos años se retiró y cuántos años estuvo en actividad? Los años de actividades, yo empecé a trabajar ya cuando me incursioné en la música mexicana Que ahí donde, hablo como solista, ¿no? Porque como, como, haciendo trío, digamos con mis hermanos, dueto, tuve un dueto muy bueno con mi hermano Luis Alfonso Y hacíamos presentaciones a cuarteto, a trío y a dueto, porque tú sabes, éramos cuatro hermanos cantantes ¿Quiénes eran ellos? Y digo éramos, porque ya se nos murió el Tato Quintero, pero es que fue un mejor reconocido, mi hermano Tato ¿Usted lo tiene como ven referente vocal? Uh, no, es que Tato fue un artista consagrado, consagrado, digamos de los cuatro hermanos que cantamos Fue el artista más consagrado, sí, hizo miles de televisión con Jebarón Con Jimmy Salcedo, con todos esos programadores, él hizo todos los programas ¿En qué año fue famoso su hermano? En la época del, más o menos del 60, lo que era el 68, yo digo que por ahí hasta los 84 más o menos Sí, fue era cantante del rancho de Jonás Ok Uh, trabajó como, creo que como 10 años trabajó en el rancho de Jonás Ok Sí, y entonces nosotros también trabajamos allá, pero temporalmente no, no trabajamos de seguido Y él fue el cantante, pues él fue el que nos, nos llevó de la mano Ok, ¿era un referente? Uh, ok Claro, era un referente, sí Mi hermano Tato, que ya estaba en el cielo, ahorita el 24 Sí El 24 de este mes, de julio, cumple 5 años de muerto ¿No hace mucho? Sí, apenas va a ser 5 años que se nos murió ¿Y hasta última hora él cantó? No, tocó la guitarra y al requinto porque era un, era un puntero de mucha calidad y guitarrista Ok, dejó el canto pero siguió una interpretación de instrumentos Lo que pasó fue que a él le dio, le dio, pues cáncer en la garganta Oh Entonces le hicieron una cirugía y después de la cirugía le quedó la voz así, muy ronca Oh, ya Sí, entonces ya no pudo volver a cantar Es una suerte la operación de garganta Sí, es una suerte Y entonces no pudo volver a cantar y, pero sí trabajaba como guitarrista, como puntero Porque era un extraordinario puntero, como le digo Él hizo parte del trío Montecarlo en Cali, que fue un trío muy famoso, el trío Montecarlo Fue integrante del trío América en Medellín, también trabajó mucho tiempo con el trío América ¿Del famoso trío América? Claro Ah, del camino de la vida y todo eso Correcto Pero es un orgullo Oscar, que es el director del trío, pues hoy en día trabaja con los hijos Hoy en día él ya trabaja con los hijos, tiene el trío con los hijos de él Oscar dijo una vez en una entrevista que le hicieron, dijo que la mejor época del trío, donde estuvo mejor el trío, fue cuando estuvo Tato con ellos Oscar, pues bueno, ese gusanillo de la música, ¿se le adentró a usted a partir de qué edad? Sus papás cantaban, sus abuelos, sus vecinos Porque uno se pega de niño de lo más visual que ve en su momento, ¿no? ¿Cómo no? Pero, Toniel, la verdad nosotros lo llevamos en las venas Eso es de sangre, porque, bueno, mi papá no cantaba, pero tocaba la guitarra Él nos arrullaba todas las noches cuando nos acostábamos y él apagaba la luz y él en oscuras tocaba la guitarra No cantaba, pero tocaba la guitarra Y mis tíos, hermanos de mi mamá, formaron un trío muy famoso que hubo en Cali en su época Se llamaba el trío Maguar Manolo, Gustavo y Arturo Manolo y Arturo, hermanos de mi mamá Y Gustavo, pues era un compañero que ellos tenían Entonces, bueno, entonces, por ahí, por ese lado, mi mamá también Tenía una voz muy bonita, pero nunca, pues, como para trabar la música, no Pero cantaba muy lindo mi mamá Bueno, y por el lado de mi papá Hace muchos años Póngale usted, no sé, yo pienso que unos 80 años Los hermanos Quintero Eran hermanos de mi papá Que nosotros también nos llamamos los hermanos Quintero Ya fue la otra descendencia Otra descendencia Sí Entonces, que eran mi tío Abelardo, que era el mayor, y mi tío Adolfo Tenían un dueto, como el que tuve yo con Luis Alfonso Supongamos, mi hermano Luis Alfonso Entonces, los hermanos Quintero Mi tío Abelardo, antes de morirse, me contó que trabajaban mucho Hacían presentaciones, los llamaban de toro De toro, de la unión, rondanillo Me hizo hasta reír, porque me dio, y nos pagaban Ah, y nos pagaban Y nos pagaban, y nos daban trago, y nos daban comida, me contó el viejo Y entonces, como te digo, entonces eso viene Inclusive mis primos, los hijos de mi tío Adolfo Salieron también guitarristas Tocando la guitarra Y Aloncito también cantaba Claro, y en ese tiempo, ¿qué edad tenía usted? No, pues cuando ellos tuvieron eso Yo no había nacido Ok, ok Los hermanos de mi papá Ok, en el vientre de su señora madre Usted escuchaba las melodías de ellos en la serenata A lo mejor Claro Y sobre todo los de mis tíos hermanos de mi mamá Sí, ¿por qué? Porque ellos le llevaban serenata a mi mamá Venían de Cali, acá a la unión, a San Luis Nosotros vamos de San Luis San Luis es un corregimiento, amables oyentes Que pertenece a la Unión Valle Que queda entre la unión y toro Al norte del departamento de nuestro Valle del Cauca Al occidente de Colombia En las faldas de la cordillera occidental Es correcto Es correcto Como he dicho, la tierra del pan de yuca Y pan de bono, el trabuco Que eso es allá, es original de San Luis Sí señor Es original de San Luis A nosotros desde muy pequeñitos Nos pusieron a comer pan de yuca Y pan de bono Seguro Y en esa época era muy delicioso Bueno, y entonces Hay veces que venían a visitar a mi mamá A mis tíos Y se venía el trío Maguaro Todos venían Las mamás les hacían unos sancochos de gallina Y nos daban serenatas Nos despertaban Dejaban tranquilamente a las doce Una de la mañana Unas serenatas Y nosotros estábamos Diga usted, yo estaba por ahí de cinco años Cuatro, cuatro o cinco años tenía yo En esa época Ya lo arrullaban con cantos De música colombiana Con guabinas, bambucos, pasillos Todo eso Qué bonito Qué bonito Cómo le estarán envidiando a usted esta juventud de ahora Todo eso Claro que ellos dirán Bueno, ¿y eso qué es? Eso Claro Cómo se come esa música Cómo se escucha eso Pues les vengo a decir Amable juventud Que esa fue una época muy hermosa Esos tiempos pasados musicales De nuestra música colombiana Fue grandiosa Grandiosa, grandiosa Y nosotros la interpretamos Hasta que Yo me dediqué a cantar música mexicana En el ochenta y cuatro Ya Ya no volví yo a trabajar con mis hermanos Pero mientras trabajamos con mis hermanos Cantamos esa música Es Víctor Manuel Quintero Un gran exponente de la música ranchera Ya retirado de los escenarios Dejó una huella grandísima Difícil de superar Por el registro de su maravillosa voz Interpretaba muy bien, excelentemente La música al estilo de Javier Solís Víctor Manuel Quintero Invitado al canal OZ Producciones No olvides suscribirse a nuestro canal Darle la alerta de la campanita Para futuras novedades Y bueno, también bajar la aplicación Desde la Play Store A su teléfono Android De la Superior Estéreo Para que disfrute 24 horas De una excelente programación Gracias por suscribirse Y recomendar nuestras publicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!